Tú Me lo advirtieron, que me va a engañar Que no crea lo que me promete Es un falso, es un hombre que miente Es un artista, es un genio para mentir Poco a poco te atrapa en sus redes Sus virtudes atraer a mujeres Gracias amigos, conozco muy bien sus defectos Pero conmigo toco comparte, ya lo ve Mentiroso es, mentiroso es de profesión Que no va a engañarme, porque soy inmune a la traición Mentiroso es, mentiroso es de profesión Conmigo no puede, no va a lastimar mi corazón Es un artista, es un genio para mentir Poco a poco te atrapa en sus redes Sus virtudes atraer a mujeres Gracias amigos, conozco muy bien sus defectos Pero conmigo no puede, pero conmigo toco comparte, ya lo ve Mentiroso es, mentiroso es de profesión Él no va a engañarme, él no va a engañarme, porque soy inmune a la traición Mentiroso es, mentiroso es de profesión 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 Él no va a engañarme, soy inmune a la traición Mentiroso es, mentiroso es de profesión Él nunca podrá lastimar mi corazón Mentiroso es, 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 ment